Cerro Largo elige estos primeros minutos para atacar por punta izquierda, lo está haciendo con Rabino y una asociación bien interesante de Tino Lima con Santiago Viera por este lado. Yo quiero aclarar a la gente que esté mirando por televisión que nosotros no estamos locos, porque Rodrigo dice un muy buen marco de público y la tribuna lamentablemente que queda por la TV es la Eulogio Machada que está vacía, pero créame que de este lado está lleno Luvilla. ¡Ay, corre para Cerro Largo! ¡Le va a pegar la pelota Adolfo Lima! Me acaba de llegar una joyita por interno, ahora se la voy a mostrar. Ahora se la voy a mostrar, me dicen, si Hugo Silveira se quiere ir, acá está el 9 que lo tiene que suplantar. Ahí viene el centro Adolfo Lima, ahí la pelota va al segundo palo, atención, la bajó el Chico Villar, la pide más atrás Santiago Viera, viene para Santiago, se durmió Santiago, igualmente entregó bien para Mauro, adentro del área de Brasil, no me pasa la Villar, él toca al medio, el segundo palo lo tiene, ¡Correol! ¡Gol! 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 ¡De Cerro Largo! ¡Correa! ¡Lucas Correa del gladiador! El número 14 entró por el segundo palo, ¡qué buena combinación sobre la punta derecha! Vino el centro al segundo palo, impulsado por el Chico Villar y allí el número 14, el que siempre rinde. Lucas Correa conecta un buen cabezazo, deja sin reacción a Kevin Townsend y a los 5 y medio, adelante Cerro Largo en el score, Cerro Largo 1, ¡plaza 0! El gladiador, sí, el gladiador, sí, entró al área, se suspendió en el aire, quedó flotando porque una pelota llegó picada del primer palo, el Chico Villar metió un centro precioso después de una pared, con Mauro Brasil la pelota, el segundo palo, y se suspendió en el aire, Lucas Correa quedó unos segundos esperando a la pelota, cabezazo abajo, no llegó el golero, Cerro Largo 1 a 0, ¡merecido de la nochana arriba! ...le va quedando Correa, ahí se ve el número 14, levanta la cabeza el gladiador, sobre la punta derecha la va jugando ya para Furtado, hace el esfuerzo a Nahuel, llega, evita que esa pelota deje el terreno de juego, ahí va Furtado, sobre la punta derecha, viene el centro del corazón del área, atención, le quedó al Toto, el cabezazo, da un solo rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Chiqui! ¡Gol! 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 ¡De Cerro Largo! ¡Gol! ¡Chiqui! Aparece Emiliano Villar, después de un rebote, una mala respuesta de Kevin Dawson, luego del cabezazo del Toto Núñez, estado allí, ¿dónde tienen que estar los goleadores? Aparece el número 29 que aprovecha esta nueva oportunidad como titular al frente del Cerro Largo Fútbol Club, ¡grítenlo! ¡Festéjelo! Ahora los 30, gana Cerro Largo, 2 a 0 en menos. Volvió el chiqui pescador, volvió ese 9 de área que está esperando que la pelota quede bochando para mandarla a guardar, una jugada que viene por punta derecha, los ataques de Nahuel Furtado por ese sector son importantísimos. Pelota al segundo palo, cabezazo de Toto Núñez, muy mala respuesta de Dawson que deja la pelota picando muerta, y llegó el pescador, el chiqui del gol Villar, Cerro Largo saca dos goles de ventaja y es merecido en el Uilla. Y la pelota le quedó un poco atrás y fue el recurso que tuvo, si salía bien el paso, era una asistencia maravillosa. Cerro Largo cuando sale en velocidad es peligroso porque Plaza se desnuda atrás ahora en busca del resultado. La pelota le va quedando ahora a Renzo Rabino, pone bien el cuerpo Renzo, allí enojado el pibe Jeremías Oliveira, le alcanza la pelota a Rabino, va a ser lateral para Cerro Largo que va a ser el número 8, 37 del primer tiempo, 2 a 0 arriba, la pelota viene para el chiqui Villar, giro bien Villar, atención, se juega la personal, se metió en el área, cacheteó al medio, le quedó a Mirra y falló, falló la pierna zurda de Matías Mirra, el rebote igual favorece Cerro Largo, le queda por allá Adolfo Lima, atención que va el tino, la pide Renzo, buena bola encortada, viene para Rabino, pisos, le haré Renzo, viene al centro, el segundo palo, cabezazo, el Toto, gol, 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 de Cerro Largo, Toto, Toto, Sergio el Toto Núñez, ingresa en el segundo palo y manda un cabezazo goleador, el goleador por excelencia que está teniendo el Cerro Largo Fútbol Club desde que llegó no ha parado de mandarla a guardar Sergio, Sergio el Toto Núñez cambia cabezazo por gol grítelo festéjelo a los 38, Cerro Largo le pone la tapa al partido está ganando 3 a 0 al menos y otra vez el Toto y otra vez el gol llegó para esto, llegó para hacer goles en un momento donde Cerro Largo la veía complicada en el arco rival ya lleva varios, ya nos estamos acostumbrando a gritar su nombre en la red entró en el segundo palo, cabezazo fuerte abajo, nada para hacer por Dawson pero dejame rescatar lo que fue el festejo del gol, todos los jugadores al tejido de la 22 toda la 22 al tejido mancomunados, hinchada y jugadores eso es lo que queremos ver aquí en Cerro Largo es un partido interesante, este justamente para Facundo Núñez un resultado que es amplio que no se corre mucho riesgo, bueno, para que muestre para que se suelte, para que juegue sin presión y para que demuestre lo que es capaz está bailoteador entró Facundo y viene el centro de Núñez al primer palo la peinaron la saca Dawson el rebote gol gol Yanoli gol 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 de Cerro Largo gol Arachan Martín Yanoli al número 2 y una pelota que había quedado sucia en el corazón del área Yanoli ve la pelota picando y dice ¿qué haces acá? anda para la red gana Cerro Largo 28 y medio Cerro Largo 4 plaza 0 comentarista otra vez tomando rebotes en el área otra vez siendo importante dentro de la misma un centro que viene la peina el jugador de Cerro Largo viene en el primer palo la rebota el golero y queda solo solo crégame Martín Yanoli y de pierna zurda arriba contra el palo se tira Dawson no llega lo grita con todas las ganas quien ahora es el capitán de Cerro Largo ante la salida de Mauro Brasil Cerro Largo 4 sí Cerro Largo 4 Plaza Colonia 0 Cerro Largo 4 Cerro Largo 5 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 Cerro Largo 5